Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa. Les habla Enni Ángel. Felicitamos a todas las mujeres quienes el pasado miércoles 8 de marzo celebraron su día demostrando su liderazgo dentro del proceso bolivariano. A continuación, las noticias más destacadas del sector eléctrico nacional. Titulares. Ministerio para la Energía Eléctrica continúa impulsando alianzas para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Autoridades analizan proyectos habitacionales para la fuerza trabajadora. Y ahora con las noticias más relevantes de esta semana. Estamos retomando estos proyectos sumamente importantes para el sector eléctrico, para el sector de agua, para el sector de gas, para el sector de transporte. Por lo menos la fabricación de un bombillo eléctrico nacional. Trabajando con la empresa Betelka y algunas empresas privadas que engranan todas las partes y piezas del bombillo eléctrico hecho en Venezuela. Proyecto importante, así como también algunas partes y piezas del sistema de transmisión que es sumamente fundamental para la estabilidad del sistema eléctrico. El Ministerio para la Energía Eléctrica impulsa junto al Despacho de Industria y Producción Nacional las alianzas estratégicas para continuar fortaleciendo al sistema eléctrico nacional. El Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, sostuvo un encuentro con el Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, con quien analizó el proyecto de soluciones habitacionales para la fuerza trabajadora del sector eléctrico. Con jornadas médicas integrales de salud organizadas por Azuelet y FASME, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la sede del Ministerio para la Energía Eléctrica en Caracas y en el Módulo de Servicios Médicos Guri en el Estado Bolívar, donde se entregaron 4,500 kits de higiene personal, 1,500 kits multivitamínicos y más de 1,400 atenciones en diferentes especialidades, además de actividades recreativas y deportivas. El Ministerio para la Energía Eléctrica celebró la Semana de la Eficiencia Energética con la reinauguración del Electrobús, la juramentación de 500 niños, niñas y jóvenes como integrantes de las brigadas ecológicas escolares, además de dictar charlas informativas en diferentes planteles educativos del país. Y llegamos al final del acontecer noticioso de esta semana. Recuerda que estas y otras informaciones podrás ampliarlas a través de nuestras redes sociales.